Tras el cierre y el traspaso de Adam Rooney al Puebla, la dirección del South for City saben que tienen que seguir vendiendo jugadores para saldar la deuda del club que mantiene actualmente. En caso de no hacerlo, podrían recibir algún tipo de sanción administrativa que acarrease muchos problemas a la larga para un equipo que ante todo busca perseguir el sueño del ascenso a la tercera division inglesa cuanto antes. Se sabe que el equipo está buscando reforzarse con talento emergente de las categorías inferiores donde parece que han encontrado una mena de oro con el ya conocido y querido por todos Davis en largo y los recientes ascendidos al primer equipo, Walsh, el lateral derecho inglés o el escocés y portero Smith. Los seis de Manchester junto a Peter Lim entienden que gracias a estos chavales también podrán hacer caja y serán pieza clave en el saneamiento del equipo. Es por ello que a día de hoy se están nutriendo de mucho talento de todo Reino Unido y países de África. ¿Lograrán saldar la deuda actual que ronda los cerca de 3 millones de euros o acabarán sufriendo algún tipo de castigo administrativo? Seguiremos informando. Buenas gente, ¿qué estáis? Yo soy Gaps y hoy estamos en un nuevo episodio de la serie de la serie que lo está petando aquí en YouTube, aquí evidentemente en el canal Salford City en estado puro, aquí en este FIFA 20 modo carrera manager. Estamos en la cuarta división inglesa, hoy tenemos partido contra el McHalfield, uno de los rivales que se está también pegando fuerte en la liga. Estamos en un momento en el que poco a poco vamos ganando cada vez más partidos y familia. Tenemos que demostrar que los chicos de Billy Cooper tienen hueco en los players de ascenso, que pueden ascender a la tercera división en esta campaña. Y venga va chavales, que se puede. Ahí veis que el Salford City va como el líder del equipo con más goles que hasta ahora he conseguido cosechados entre todos los equipos que participan en esta división. La verdad que es increíble. Sinceramente con el cambio táctico que hemos planteado el equipo estando otra cara, con Tou, el nodo, la figura del equipo, que ahí veis que tiene también Real Face portando ese brazalete capitán. El equipo ha tomado otro aire, otro color. La verdad que todo marcha diferente y ojalá que en el día de hoy pues sigan las buenas vibras, las buenas pues jugadas y pues las buenas victorias, ¿no? Estaría bien pues que siguiéramos sumando buenos resultados. Sin más, vamos con este Salford City, Macalseal Town, aquí en The Península Stadium, aquí en el antiguo Moorlane. Vamos ahí sin suerte y hoy hacemos también tres puntos. Ahí está Bleed jugando adelante para Stephens. La aguanta Stephens. Stephens que atrasa para Osadave. De nuevo la bola otra vez para Stephens que la aguanta. Intentamos ahí presionar y ojito porque Osadave recibió un pase brutal y hacía el primero del minuto 10. No empezamos demasiado bien el partido. Venga va chavales que se puede. Ya hablábamos en la cinemática previa al episodio que bueno que pues la directiva está planteando ventas en el club para intentar pues saldar esa deuda que actualmente tiene el Salford City e intentar de esa manera pues cubrir ese fair play financiero, poder fichar y demás. Me estáis diciendo chavales, espera, espera, espera que todo se mete a pisar y al rival la pega. ¡Uh! Charles como tapa. A punto estuvo el capitán de hacer el segundo. Que tiene una edad ya longeva a Towell. No sé si está cerca a los 30 años pero que está subiendo de media gracias a las buenas labores que está gestionando aquí el Salford. Davis que la tiene pierna izquierda. Madre mía el Charles este como vuela. Pero Maynard ahí está jugando para Towell. Otra vez la bola para Davis. Ahí está Towell recibiendo en cara a Maga. Aguanta el balcón del área. Puede buscar. El tiro sigue a lo suyo zigzagando. Esta vez con la derecha no encontró de nuevo portería. Me has dicho que estáis contentos también con el portero que tenemos. Que la verdad que Smith pues pese a que sinceramente tiene una media bastante malilla. Está parando bastante. La verdad que yo quiero seguir dándole minutos a este Smith cuando Towell hace un golazo. Gol del Salford City. Empatamos en el 26. Grandiosa jugada y buen tanto de Towell. Que logra de esta manera sellar de nuevo las tablas en el marcador. Brutal derechazo ajustado a la escuadra. Increíble por donde entra ese esférico para acabar batiendo al cancerbero de McAldfield. Que actualmente pues bueno hasta el momento estaba parando y bastante. Ahí está Manuelito jugando para Towell. Que se zafa moviendo la presión con esa bicicleta. La aguanta, la esconde. Juega para Davis que se posiciona. Dispara. Gol de Davis. Ahí está el killer. Ahí está largo. Ahí está el cancerano. Archie Davis. El largo. Que logra meter el segundo del Salford City. Y de esta manera nos adelantamos por primera vez en el partido con ese brutal derechazo del inglés. Ahí está la promesa de este Salford City. Que desde luego promete muchísimo. Ahí está Gómez jugando para Blipp. Falla en el pack. Walsh la día partísima. Que la recupera Blipp. Smith. Ahí está. Ahí está nuestro portero. Smith que tiene creo que 53-54 de media. Pero es que para que flipas. Madre mía el escocés. Qué bien nos ha venido. Aunque tenemos en la cantera un portero de futuro brutal. Pero tiene 15 años todavía. Y de momento no os puedo decir mucho más de ese jugador. Cuando Manuelito se mete en cara. Aguanta y una entrada. Toca adelante para Maynard. Falla por poco. Ahí Billy se lamenta diciendo. Por Dios. Mete ya el tercero. Que esta gente sabe jugar muy bien al fútbol. De nuevo Maynard esta vez. En tareas defensivas recuperando. Manuelito arriba para Davis. Que se cuela. Planta cara en cara. Dispara. Dios mío. Davis que ha fallado. Dios mío. Davis que ha fallado. Dios mío. Davis que ha fallado. Primeros cambios que se hacen chicos. Ahí se marcha Manuelito. Que la verdad que en el día de hoy no ha estado tampoco muy acertado. Entra Joip. No estamos poniendo de suplente a Rooney. Porque bueno. Ya le hemos vendido a Puebla. Así que pues prefiero darle oportunidades a jugadores. Que de momento. Pues seguirán en plantilla. Ahí está. Gomi recibiendo. Tocando para Maccour. De el gol. En el 66 del Macalfil. Ahí está el tanto de Maccour. Que logra de nuevo empatar. Hacer la igualada. El 4. De este equipo visitado. No. 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No te creo. No te creo. Ese es Davis. Está en el suelo chavales. No. 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 Se lesiona en el 97. En el 98. Se lesiona Davis. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que me da igual ya. Si hemos ganado. Si hemos empatado. Si hemos perdido. Chavales. Se ha lesionado Davis. Chavales. Se ha lesionado Davis. No puede ser. Beasley. Me da igual. Beasley. 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 Eres un pesado. Beasley. Estás transferible. A ver si te vas ya. Tío. Vete y te pelas. Ya un poco pesado. Que no te queremos. Tres meses. Tres meses. Davis lesionado. Chavales. Lesión de tobillo fracturado. Holy shit. Chicos. Madre mía. Tío. Ahora vienen ahí nuevos calteados. Pero yo estoy con todo el bajonazo. Chicos. Davis lesionado. Tres meses. Estaba saliendo. Se estaba haciendo la figura del equipo. 64 de media. Vaya manera de destrozarle la proyección. Bueno. Son tres meses. Habrá que seguir peleando. Ahí hemos pillado a un africano. Para el filial. Que más o menos tenía buena pinta. Y siguen progresando los jugadores. Le hemos dado un entrenamiento extra. Ya que no hemos jugado esa semana partido. Y había que darle entrenamiento a dos jugadores. Y aprovechado para darle entrenamiento a dos de los canteranos. Y también a Manuelito. Que es el que mejor está yendo actualmente. En forma. Y haciendo goles y demás. Partido. Ahora contra el Ipswich. Rival que ya. Pues me comentasteis. Que es un rival descendido. A tercera división inglesa. Que estuvo recientemente en segunda división. Y que ha descendido creo este año. O sea. Es un rival fuerte. Que nos irá con esa 4-4. Aquí en la semifinal. De la Leasing That's Camp. Una competición. En la que pues es la única copa. En la que seguimos vivos. Y nos encantaría desde luego. Poder llegar a una final. Sería increíble. Que por cierto. Esta final es un poco rara. Porque en la semifinal. No hay 4 emparejamientos. Sino que hay. No sé. Hay más. Parece como cuartos en realidad. Y la final parece una semifinal. No sé. Si entendéis un poquito cómo va la historia del árbol de la tabla. Dejádmelo por los comentarios. Pero luego lo veremos con más detenimiento. Arranca el partido chavales. Y vámonos a dar espectáculo. A buscar victoria. Intentar pasar y seguir vivos. En este partido. Dándole una posible victoria a Archie Davis. Tío. Madre mía. Vaya lesión. Todos con Archie Davis. Intentar apoyarle. Y que vuelva alante. Es posible cuando. Espérate que el Ipswich empieza fuerte. Pero ahí está Smith. Que se hizo. Sin titubear. Con ese esférico. Ahí está de nuevo Nolan. Adelantando. Para Rowy. Pisar. Filtra. Y para allá. Madre mía. Smith de nuevo. Qué paradón. Smith que no se achica. Se agranda en los partidos importantes. Ahí está la bola por la medulada. Whitehead. Que la toca. Hacia Manolito. Nuestro killer. Hoy junto a Gatny. Tras la ausencia. Por lesión de Davis. Se mete Manolito. Brutal. Se fue de la marca. Puede tener tiro. Y gol. 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 Gol de Manolito. Gol del Salford City. Ahí está el 20 en el 18. Que logra hacer el primero del partido. Grande Manolito. Cómo se jafó de la presión ahí. Con esa doble bicicleteo. Y pues consiguió irse del defensor. Y hacer el primero. Vamos al 26. Ahí está Walsh. Cabalgando por el costado derecho. Avanza el lateral. El canterano. En la inglés. La cuelga. Manuelito no llega por poco. Espérate. Creo que llegó. Creo que ha llegado. Creo que la... Ahí veis. Que la ha peinado. Pero la verdad que la peinada. Bastante... Bastante regulera. Bueno. Se ha intentado. Vamos al 52. Ahí está Nolan. Desde el centro del campo. Juego para Nidane. Llega Emanuel. Otro Manuel. Pero el nuestro es el que vale. Ese es el hacendado. El nuestro es el bueno. Jackson. Filtrando para Rowley. Que la cuelga con pierna derecha. Ojito Nolan. Está bastante pasado. Lo tuvo complicado. Ya un poco pues... Bastante... Ido, ¿no? De zonas de peligro. Remató. Pero se le fue. Bastante fuera. Ahí está Jackson. Filtrando de nuevo. Smith abajo. A Chica. Y logra ayudar al equipo. Ahora recibe Towel. Vamos al contragolpe. Va con todo. El capitán. Ahí va. En nuestro media punto ofensivo titular. Manuelito que la filtra muy bien para Gatti. Que se vuela. Va con todo el 30. El experimentado delantero. Madre mía. Hace una serada brutal. Pero sigue en pie. Juega para Towel. Y gol, 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 gol. Gol de Towel. Gol del South for City. Gol de los visitantes aquí en esta... Listen.com y familia. Ahí lo veis. El bueno de Towel. El capitán. Tira de casta. Esa tira de apoyo moral a Archie Davis. Le dedica a ese DAP como el último gol. O de los últimos goles. Esa celebración polémica con el DAP en 2019 que hizo Archie Davis. Pues ahí está dedicado del capitán hacia la estrella de futuro del South for City. Ahí ese DAP mandándole todo el apoyo. Towel a nuestro querido Archie Davis. Ahí está Jones que la repelía. Balón de Norwood. De nuevo Jones desde atrás. Jugando para Whitehead. Ahí está el centro de la pista jugando rápido para la delantera. Yo veo que la pisa, la esconde. Juega para Gatny. Que se cuela entre los centrales. Se mete. Tiene mano a mano. Dispara. Y ahí está el tercero del South for City. Minuto 68. Y ahí está pues la celebración. Y la correspondiente alegría por parte de los jugadores. Y de la afición que se haya desplazado hasta aquí en el día de hoy. Familia, por tres por delante. Qué curra le estamos dando. Un tercera división de la Liga Inglesa. Cómo funciona esta táctica. Qué contento estoy con la defensa de cinco. Jackson que se mete. Jackson que la cuelga. Ojito que llega Norwood. Madre mía, menos mal de que de cabeza a esta gente les cuesta un poquito. Por cierto, Norwood es clavadito a Pukki. El que utilizo en la... En Food Champions. Ahí está Nolan. Jugando por dentro para Hooks. Este con Roberts. Tiene hueco. Uf. Madre mía. Pero eso no lo para ni Smith. No lo para ni Smith, ni De Gea, ni Allison. Ni nadie. Vaya zurdazo de Roberts. Es que vaya golazón nos meten, eh. Cuando nos meten goles, nos meten no goles. Golazos, eh. Ahí está Hogan. Cuidado Hogan si se equivoca. Jackson recupera con la presión. De nuevo trae de Roberts. Puede dar mal el disparo. ¡Smith! Bien, nuestro portero ahí. Que resolvió brutal. Es que la de antes era imparable. Pero ahí está Smith. Sacando una buena manopla para forzar saque de esquina. Arriba Jones que la repele. Balón rechazado. Yo creo que hemos mejorado muchísimo, eh. Con esta defensa de 5. Muy recomendable en estas ligas. Con, pues, equipos que la verdad que cuesta muchísimo defender. Ya os digo yo que yo he mejorado bastante ahora. Que juego muchísimo a FIFA en Ultimate Team y demás en defensa. Pero es que estos jugadores son bastante maletes. Y cuesta mucho, eh. La CPU se hace mucho más fuerte en estos partidos. Con jugadores más malillos. Ahí está Gatni jugando para Rodney. Rodney se cuela. La maga tiene tiro. Fuera. Le salió bastante mordido el disparo al 21. Y con esa última jugada termina el partido. Familia DC. Estamos clasificados para una posible final de la Leasing.com. Chicos, madre mía. ¿Cómo está el Salford City? Con esa defensa de 5. No podíamos con ellas. Pues nos unimos a ellas. Ahí está la correlación de los mejores jugadores del partido. De cara al próximo entrenamiento. Y tenemos rueda de prensa postpartido. Este Ipswich Town frente al Salford City. Con una moral de equipo contenta. Pero que a ver si Billy se encarga de en esta rueda de prensa mejorarlo un poquito. Le preguntan por el partido. Que qué tal lo ve. O qué tal lo vio. Y dice, hemos controlado el partido del principio a fin. Y creo que el resultado refleja la realidad. No puedo estar más feliz con mis jugadores. Hoy habéis terminado ganando por dos goles a pesar de haber empezado flojos. ¿Están bien nerviosos por no marcar en la primera parte? A ver qué responde el bueno de Billy. Yo creo que no. Que el equipo salió a hacer lo que quería hacer. Obviamente nos alegra haber conseguido este resultado. Pero ya es agua pasada. Y estamos centrados en el próximo partido. Como el Cholo. Partido a partido. Ahora a pensar en el siguiente. Roberts. Ha sido uno de los mejores jugadores del equipo rival. ¿Os ha gustado evitar los goles de los delanteros de Leedswich? Bueno, yo creo que sin más. Simplemente hemos hecho nuestro trabajo. Creímos en nosotros mismos. Y no preparamos nada especial para enfrentarnos a este equipo rival. Pues con eso concluye esta rueda de prensa del bueno de Billy Cooper. Que hoy estará muy contento. Y la verdad que ha ayudado bastante para que la monarra de equipo. Junto a esa victoria haya subido un poquito. Ahí está el entrenamiento. Y nos dan 60.000 euros por haber gozado de la posibilidad de llegar a esa final. Que ya veis ahí que se extraña, ¿no? Porque es una final. Pone área final. Pero nos tocaría jugar contra el Walshaw. Y luego tenemos el otro lado Blackford contra otro equipo. Es una final. Pero yo no entiendo nada. O sea, igual de esta final sale luego otra final. No lo sé. Pero bueno, dejádmelo por ahí en los comentarios. Y seguro más de vosotros. Más de uno de vosotros. Pues está jugando una partida muy parecida a esta. Igual ya ha llegado a esta final. La ha jugado. La ha ganado. A ver qué me comentáis respecto a esto. Y nos vamos ya al último partido del episodio, chicos. Y familia. Jugamos contra un equipazo. Tenemos enfrente al X-Tether. Un rival bastante, bastante fuerte. De hecho, me acuerdo del mítico Holmes. Que no sé si seguirá en este X-Tether. Que pues lo pillamos de la serie de los jóvenes de la serie de FIFA 18. Y la verdad que es un equipo de los más fuertes. Este X-Tether City. De la cuarta emisión inglesa, ¿no? De hecho, está en la liga actualmente. Creo que entre los tres primeros. Pero ya está el tercero. Vamos a ver qué somos capaces de hacer aquí en Moor Lane. En The Península Stadium. Con ganas, con ilusión. A buscar una nueva victoria. Ahí está Seymour jugando para Jay. De nuevo la bola para Seymour. Se cuela el jugador del X-Tether que domina para Jay. Empieza fuerte. El equipo rival. Randall dispara. Fuera. Minuto 28 de partida. La primera de ellos, chicos. Vamos al 46. Ahí está Sparkis. Bien. Ahí Whitehead cortando la línea de pase y recuperando Towel. Ahí se precipitó un poco en la jugada. Whitman que recupera. Tiene Randall. Bien. Meynard atrás. Haciéndose de nuevo con ella. Ahí está Walsh. Atrás. De nuevo la bola hacia el centroambista. Meynard tiene pase. Muy bueno para Walsh. Lebeile. Mete un pase con pierna derecha. La meta lo ya. El remate de Manuelito. ¡Gol! ¡Qué golazo de Manuelito! Ahí está papá. Papá Manuel. Grande 20. Grande el South for City. Grande esa cabecita que tiene Manuelito. Por Dios. ¿Quién te la ha hecho? Qué brutal. Tanto ahí estaba el remate de cabeza. Buena. Buen centro también. La verdad que el canterano brutal. Cómo la ha metido ahí con ese guante. Y cómo salta Manuelito. Que se come al defensa, por cierto. El otro le intenta hacer la cama. Pero es que Manuelito. Es mucho Manuelito. Vaya chicharro que mete. Tremendo cabezazo. Para poner el primero de partido en el minuto 49. Grande el South for City. Les adelantamos al 62. Ahí están atacando por la izquierda. La tiene Tilson. Tilson que juega para Randall. Randall la mantiene. Busca colgarla. Juga en tapa. Cuidado, Juan. Por Dios. ¿Qué te cuesta sacarla? Con Juan hay que despejar porque le cuesta luego pasar. Que flipas. Ahí está Woodman. Al balcón del área. Sparks. Directo a las manos. De Smith. Ahí se hacen tres cambios seguidos. Porque la verdad que apenas hubo pausas en el partido. Un partido muy defensivo. Un partido en el que ambos equipos intentaron plantar una defensa férrea. Una defensa infranqueable que costó muchísimo batir. En el primer gol lo conseguimos pero costó muchísimo. Y pues de momento ya veis. Seamos al minuto 80. Ahí está Manolito que se zapa la presión. ¿Esos penaltis? ¿Esos penaltis? Eso debería ser tarjeta roja. O sea, era el último hombre ya. Manolito tenía todo el hueco para disparar. Y le sacan amarillas. Tío, no puede ser. Buah, en las faltas yo soy un negado, eh. En las faltas yo soy un negado. Pues ahí lo veis. Hay que practicar. Hay que practicar, chavales. Y los penaltis más o menos ya me van saliendo. Pero las faltas telita marinera. Ahí está Smith jugando para Joid. El 10 del Salford City la adelanta hacia Rodney. Rodney que tiene pase para Manolito que se cuela. Ahí está amagando en ese movimiento. Otra vez a mago disparo. Para aquí y para allá. Juega para... Creo que era Whitehead. Y Maxis consigue repelerla. Y final, chicos. Victoria. Madre mía. Ganamos al Salford City por la mínima. Pero ganamos. Tres puntazos que sube nuestro casillero liguero. Que nos estaba costando sobre todo en Liga a gozar de victorias. Bien Salford City. Bien Billy Cooper. Bien Manolito. Bien compañía. Ahí está. Donde el mejor ha sido el lateral derecho. Grande Walsh. Con esa pedazo de asistencia que dio en el gol único de partido. Tenemos pospartido. Rueda de prensa. Vamos a ver qué nos cuenta Billy. Dice el Salford City se mantiene invicto hasta ahora en la FN League 2. ¿Os sabéis? ¿Os veis capaces de continuar con la racha? Bueno, por supuesto. Somos imbatidos chavales. Ojo el Salford City. Que nos empiecen a temer arriba. Porque nos los vamos a comer a todos. Joder. Ahí está. Vamos a por ellos. Habéis conseguido ganar un partido disputadísimo con un gol decisivo en la segunda parte. ¿Cuál crees que ha sido el factor determinante del partido? Pues que hemos sido mejores y ya está. Por el juego hemos desplegado. Creo que merecíamos ganar. Creemos bastantes ocasiones. Las creamos. Y la diferencia pues era merecedora. ¿Habéis conseguido dar la vuelta al partido y encontrar el gol de la victoria? Teniendo en cuenta que no había mucha diferencia entre los dos equipos. Pues por qué al final lo llevaste la victoria. Sinceramente nunca tuve dudas del resultado. Sé exactamente de lo que son capaces mis jugadores. Ahí está Billy Cooper respondiendo seriamente, tajante, rápido y pues siendo como es un titán. Ahí está Smith que nos agradece el contar con tanto minuto. El portero traído de la cantera que pese a que pues es ocasional. Pues oye dice oye no soy un peso pesado pero muchas gracias. Grande Smith eh. Y Gatny que nos pide jugar más. Gatny si se ha ido Rony te estoy poniendo titular ahora con la lesión de Archibabies. ¿Qué me estás con Tyner? Vamos al resumen ahí del entrenamiento. Y espérate chavales. Mira la de peña que se nos pira eh. Uf. Pues esto hay que tenerlo en cuenta eh. De cara a renovaciones que habrá que hacer muy pronto chicos. Y ojito porque estamos novenos. Estamos a un solo punto de entrar otra vez en Playoffs de Ascenso Familia. Estamos ahí a punto de lograrlo. El siguiente episodio va a ser importantísimo. Hay que ganar los tres partidos. Venga ahí ese apoyo. Like, comentario. Seguidme en Instagram para futuras encuestas. Es donde aviso de cuando hago contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!